Buenas tardes. 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 serían esas fechas. En la reunión de ayer estuvieron participando, tal como fueron convocados por la Comisión de Trabajo, el director de la Secretaría Pública, el señor director jurídico, el director de la Secretaría Municipal, y todos opinamos sobre la materia. Pero en definitiva, el plan de, extendiendo a las mismas razones que la administración escribe para no resolver todavía el asunto, entendemos de que finalmente, conciencia también a las facultades legales que la ley le otorga a usted como primera autoridad de la Comunidad, tiene que resolver este tema, porque en definitiva tenemos seguramente comerciantes del comercio establecido que tienen una opinión al respecto, tenemos estos trabajadores que tienen una situación de vulnerabilidad que también requieren una atención respecto de esta grave problemática y finalmente las autoridades están para eso, para ofrecer soluciones, para ofrecer respuestas, para dar señales concretas respecto de cómo vamos a abordar estas problemáticas. Así que, como presidente de la Comisión de Trabajo, lo que yo le pido al alcalde es una definición y que en definitiva, evidentemente, tienda a proteger, como debe ser, a los más débiles, a los más vulnerables y que permita que en definitiva Medellín ya crezca, lo que crezca también con equidad a la crisis. Gracias, Pablo. David. Bueno, el tema del comercio ambulante o el comercio callejero, perdón la palabra, suena un poco, no muy amable, y el comercio establecido es una pugna natural, es algo natural propio, porque bueno, el comercio establecido usa esa renta local, tiene pagar tributos, es decir, tiene obligaciones tributarias que pudieran ser más que el comercio ambulante. Pero, en la vida, hay que mojarse un poquito, y hay que buscar la fórmula. Uno, es imposible que el comercio ambulante se pueda establecer en un determinado lugar de 365 días a día, es imposible. De hecho, ayer le dimos a conocer a los representantes de la organización que también se colocaran en la otra parte, que se colocaran en el prillejo del comerciante establecido que paga tributos. Pero, a su vez también, los comerciantes establecidos, ojalá, y esto más en Santiago, en Casa Central, en Calagante, ojalá no se quiera ese esfuerzo. Pero estamos en Chile, estamos en este terreno, estamos en realidad. Entonces, ¿cómo, a partir de esa realidad, concentramos y llegamos a nuestro esfuerzo? ¿Por qué esta cosa, que le afecta también a los comerciantes establecidos, que también tienen deuda, y que le afecta a otra parte del país, de la línea, que también son vulnerables, que también tienen problemas sociales, y que esos problemas sociales, al final rebotan y se producen un estallido social? Entonces, ¿cómo nosotros somos capaces de colocar la generosidad para que lleguemos a un concepto? Yo soy lo que planteaba la Comisión de Alcalde, y le pido que si hay que asomar el conto, asomar el conto. Porque, la verdad, es que todos tenemos derecho al pan, todos. Pero dentro de los campos, ¿qué corresponde? Entonces, yo le pido que también pueda tomar una determinación, porque lo voy a responder. Pero también, si lo vamos a dejar el poquito, y si va a pagar los contos, yo me sumo a ese campo. Eso. Gracias, Rodrigo. ¿Alguna otra opinión? Marcela. Buenos días, yo también con la Comisión de Trabajo. Bueno, ahora tenemos que estar a representantes de la acopación cual es, supuestamente correcta y la situación que están viviendo. Todos contamos que hay que tener enemencia con respecto a este tema. Hay que poder también, de alguna manera, con comportamientos que tuvieron ellos en todo el momento de estallido social, que podría perfectamente haberse movilizado por las distintas demandas que ellos tienen. y se trataron de estar a la paz también con aquellos que estaban trabajando. Así que yo creo que, pero es que me voy a dar el momento de darles una respuesta con respecto a la petición que ellos tienen, porque ya han pasado bastante estudios de que ellos decidieron el consejo, que se han dado la carta, y yo creo que está como para que ellos no nos pueda estar claro. Siempre pensamos también en la bienestar de las ocasiones también que están establecidas. Eso es lo que conversamos ayer con la agrupación. Así que yo voy a esperar que la respuesta está clara, la respuesta también favorezca el impacto en la misma intervención de la agrupación. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Súper que si hubiera renaculado en una fecha que estaba dentro de la carta, se ve más o menos como bien, que se ve, y se ve el ejemplarismo que mucho me encontró, y usted va a dejarlo por lo menos esa semana, esos siete días, verlo, señor, y poder hacer una marcha blanca, robar, y sacar una decisión de nada. Eso nomás, doctor. Gracias, doctor. También. Yo creo, alcalde, que el tema de la marcha blanca es lo que no puede improvisar, que ya no puede improvisar. Yo creo que, y aquí le digo, yo le digo, presidente de la Comisión, que cuando se realicen reuniones con el comercio, ¿cierto? En el mercado, en el volante, como se le quiera llamar, también se integra y aquí hay varios vecinos de la Cámara de Comercio. Hay varios vecinos que, cuando hablamos de vulnerabilidad, yo a veces veo personas que comercian volantes vehículos tremendos. Y veo a los pacientes que pagan arriendo, que pagan teléfonos, que pagan facturas, todo, y a esa tendencia que les queda grande merecido el pueblo. Así que no sé quién ganará a veces más. Así que yo creo que, para tomar seriamente este tema, el apoyo a los más vulnerables, es realmente tener que integrarlo a todo. Seguramente en condiciones de trabajo con los representantes, la gente que está como ambulante, pero también la gente establecida, el comercio ya formarse hasta la carga del comercio, y las organizaciones que hay. Porque, como le digo, Meripillo hoy día muchas veces es tierra que nadie. Vemos también gente que creo que ustedes se han pasado a ayudar, con gente que no es de Meripillo. Hay ambulantes que tienen derechos comunes. Y eso lo está pasando solamente acá. Uno va a San Antonio, San Antonio está tomado por el municipio de Buenos Aires. Y claro, desde el tema político, nadie, ninguno quiere pelear con el ambulante, porque generalmente hay más problemas. Pero, claro, lo que plantea Darío, acá en la red es clara, para todos, ¿cierto? Y la calle, el espacio de todos también, porque a veces la gente podría decir, ¿sabe que nosotros no queremos comer un ambulante? ¿Cierto? La gente podría decir, porque ese espacio de la calle también son de ellos. Así que yo lo que planteo, claro, hay casos sociales, y que los casos sociales, pues se ha planteado que tienen una limitanza, ¿cierto? Si tú no vamos a forzar a vender, y tiene un problema social, no te dura para acabar la ley. Hay personas que sí, o sea, han tomado familias y que siguen comerse durante. En un momento uno quiere que esté establecido. Porque a veces da los recursos, ¿cierto? Para quizás ver los locales. Por eso también los planteamientos y el plan con el programa regulador que crezca el centro. Porque si tú hayas arrancado un local en el centro, ¿cuánto te va? ¿Cierto? Pero si los buses pasaran un poco más fuera, a lo mejor se irían creando nuevos locales y bajarían los costos también. Así que la idea es que, y los propios que estamos reuniendo con la Cámara de Comercio, y muchos, o algunos, han empezado como un poco ambulantes, en sus minutos, pero después prontamente se han formalizado. Y ahora están aguantando en el taller final, que ha afectado a usted, pero claro, y también imagínate que tienen que pagar arrendos, todos los gastos, todos los locales. Así que yo creo que acá, uno de las autoridades, no solamente de algunos, sino que de todos los, este tema ha afectado de una vez por todas, pero con las dos partes. Yo creo que eso va a ser importante, a futuro, como le digo, y definir muchas veces, incluso en estos temas de vulnerabilidad, a veces quién es más vulnerable. Lo bueno, es gente que ha cerrado esos locales porque han dejado de vender un mes, y después no han podido levantar el futuro que han tenido que irse a estar acá, en cualquier cosa. Así que el apoyo, como usted dijo, yo creo que es para usted, y también para los establecidos. Gracias, Daniel. Juan, doctor. Alcalde, respecto a eso, aquí por lo que uno escucha y que se ve, se ve la propuesta de la vulnerabilidad, como un millán, a mí me preocupa, esta iniciativa, me preocupa que existan millános en condiciones muy complicadas, con todo este económico, que son pequeños comerciantes, tanto los ambulantes, como los establecidos. Yo he visto, hay gente, conozco gente establecida que no ha contado, que tal vez yo le asesoré contablemente, pero yo la realidad está sucediendo, de verdad, porque el mantener los costos de arriendo, de personales, que constate, los clientes, que son los conversantes de la Carta de Comercio que no necesitan, son los conversantes que constatan más personas. ¿Por qué digo esto yo? Es bueno que nosotros nos visite y lleguen a interrumpirse a grandes tiendas de la administración, a grandes tiendas de la Carta de Comercio. Claro, bueno, porque el consumidor tiene más competencias, pero también te he dicho a la realidad que todo este comercial, estas grandes empresas desde el UBITEC, que venden con los dineros lácticos, que encarillan a la gente, que automatizan todo, no dan más, como si llegan a tener la ciudad de la Carta de Comercio esta noche, no vivimos todo, muchas veces no venían en el fondo de esta ciudad. A mí me preocupa, la verdad, que los comerciantes históricos, establecidos, de calle Intusa, especialmente, que hay cerramos, muchos de ellos, algunos han cerrado, otros están en la habitación de cerrar, porque son capaces de adaptar estas situaciones que están viviendo. Y por otro lado, tenemos estos pequeños comerciantes que hay que ayudar, yo le acuerdo con el Comercio Agoní que existió el caso a caso el tema social, y a veces permanecen en un tiempo, a veces pasan los mismos problemas sociales, pero para eso, yo le diré que se armara una mesa de trabajo permanente, en la cual estén dirigentes a la Carta de Comercio en forma permanente, de los comerciantes ambulantes, del caso a caso. A mí, de verdad, me dio vergüenza ver en Navidad, en Año Nuevo, como ni siquiera uno podía entrar al mall, estaba en el mall, pero de verdad que ir a comerciantes no había por dónde pasar, ni siquiera había que comer su tabla, no quería comprar el fondo, pero ni siquiera no había, de verdad que era mucha gente, no voy a atravesar, no voy a usar para dedicar, como para cargar el mall, para sumarcar, nada, no hay por dónde pasar, que era de consorcio, entonces ahí falta de la hipociclización, falta de la manera de la educación más fina contra el dinero, y por eso pienso, como me respondo, calma, esa de trabajo permanente, en la cual esté integrada por la Cámara de Comercio, y esté integrada por los que no están asociados a la Cámara de Comercio, también hay comerciantes establecidos que no están integrados a la Cámara de Comercio, también invitarlos, y por qué no, los comerciantes que están aburando y están pidiendo casos postales, que hay que apoyarlos, pero ellos solamente saben que son de beneficio, y ahí consigo, como dije, que yo veía gente hasta tranquilo, ¿me quieres preguntar por el dado? ¿me quieres?